Y bien, como ya lo dije al inicio, estamos completamente en vivo, estoy de regreso y me encuentro con sorpresas maravillosas. Y bien, así como hemos hablado en este espacio con nuestra nutrióloga que nos ha dado buenos tips, que nos dice, oigan, cuidado, hay que consumir lo orgánico, hay que estar saludables, de repente hablamos también en este espacio de lo importante que es tener contacto con la tierra, sembrar y cosechar nuestros propios frutos, nuestras verduras. Bueno, tenemos un evento que no te puedes perder, de la mano de Ariel, el chef Ariel, tú ya lo conoces, ya lo has escuchado, entre fogones todos los días en punto de la una de la tarde, a quien saludo con mucho gusto. Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Angie, muy contento de estar en tu espacio, bienvenida, te extrañábamos. ¡Qué milagro, eh! Hace mucho que no nos veíamos. Hace como quince minutos. Sí, Ariel, muchas gracias. Oye, sé que en serio este evento lo has cocinado a fuego lento desde hace varios meses y que el que se lo pierda, de verdad, se va a perder una joyita. Pues la verdad es que somos un gran equipo de trabajo, que estamos metidazos en llevar un evento de muy buen nivel, de primera calidad, empezando por los ponentes que van a estar, y bueno, pues nuestra audiencia no se merece menos, y de eso se trata, y esperando ya que sea el sábado. Sí, yo me atrevo a decir que Radio Mujer nunca ha hecho un evento de tan, ¿cómo te diré? O sea, este evento es diferente, este evento es único. ¿Qué vamos a tener? ¿Quiénes van a estar? ¿Qué vamos a aprender? Va a haber una serie de talleres y de conferencias, obviamente, ligados al mundo gastronómico, para que puedan aprovecharlo al máximo. Mira, por ejemplo, el primer taller que vamos a tener a las nueve de la mañana es cómo hacer un huerto urbano, ¿no? Entonces va a estar un especialista en la materia, dándonos algunas recomendaciones para que podamos iniciar en el mundo de la autosustentabilidad. Que creo que el mundo va para allá, Ariel, definitivamente creo que estamos teniendo una regresión, y ahora con esto de los pesticidas, y bueno, que ya se ven daños reales, ¿no?, a la salud, pues bueno, yo creo que todos tenemos esa llamita por dentro, esa curiosidad de hacerlo, ¿no? Sí, es correcto, y también entender que no todo se puede ahorita todavía sembrar en tu casa para poder ser autosustentable al 100%, pero sí hay muchísimos vegetales con los que podemos empezar, y sobre todo sabiéndolos manejar, podemos sacarle una productividad impresionante en casa. A mí algo que me encantó, bueno, que estoy viendo el programa, y que creo que es una maravilla para todos, ¿eh? No importa si eres ama de casa, si trabajas en oficina, ahora sí que si eres godines, si vives sola, es el arte de cocinar con sobras. Entonces, me parece maravilloso, porque a veces no sabes qué hacer, ¿no?, con ellas. Sí, mira, Pili Guzmán, que pues es ama de casa, pero bueno, pues inmersa en el mundo gastronómico desde hace mucho tiempo, precisamente nos va a llevar sobre esa parte de que el refri lo tenemos siempre con sobras, ya sea de la comida de ayer, de antier, o del restaurante donde fui a cenar, y me lo da para llevar, y siempre, siempre tenemos la cultura de ir guardando. Y tarde que temprano terminamos deshaciéndonos de todo eso, tirándolo a la basura, porque de pronto agarra vida propia. Cuando podemos cocinar cosas increíbles con esas sobras. Claro. Oye, me recordaste un chayote que dejé antes de irme de vacaciones cuando regresé, bueno, ya eran dos. Ariel, la verdad es que el tiempo es poco, pero yo sé que la gente no se puede perder este maravilloso evento, y felicidades porque la verdad es que le han puesto todo el empeño, y el programa está maravilloso. Nada más recuérdame, día, hora, todos los detalles. Sábado 14 de octubre, o sea, este sábado, en Expo Guadalajara, planta alta, va a ser de 9 a 5, va a haber mercadito orgánico para que se vayan a hacer el súper, y apoyen a nuestros productores locales también. Me encanta, me encanta la idea. Entonces, nos vemos allí, próximo 14 de octubre, en la Expo Guadalajara, entrada libre. Llévense a los niños para que aprendan también cómo hacer un huerto. Llévense a la comadre para que también se den buenos tips. En fin, yo creo que lo vamos a disfrutar mucho. Ariel, nos vemos allí entonces el sábado. Claro que sí, te mando un fuerte abrazo, que bueno que estés de vuelta, y nos vemos por ahí mañana. Muchas gracias, Ariel. Un abrazote.